las 7 de la noche, es decir, de 8 de la mañana a 7 de la noche en las colonias, los viernes, los viernes 31, que en la recolección funcionará normal. Y se suspende la recolección de esa hora, o sea, de las 7 de la noche hasta las 3 de la tarde del día siguiente, que es el sábado 1 de enero. Se reanuda a las 3 de la tarde del 1 de enero y concluye a las 2 de la mañana o hasta que terminen con todo el recorrido a las colonias que les corresponde. De tal forma que el domingo es igual, no hay recolección, pero sí se va a recolectar el sábado a partir de las 3 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Entonces, para que tengan sus, tomen la recolección, no saquen sus bolsas de vacío.